Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de aquí Pero bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Que tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mejor 스 Bl Sierra Bésame, bésame earned por si bien y 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 ¡Nikoda! ¡Nikoda! Si se va a ir, es una buena historia. ¡Se dice que todo es. ¡Muchas gracias, no! ¡No, no, 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 no! ¡Muchas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No te decía que ella se va a poer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedes decir que ella se va a poer. Ahora, ahora... ...es que te quedas de mañana. Oh, Dios. Gracias, gracias. Gracias, Mishka, hasta mañana. Hasta mañana.